La Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas de interés. Los inversores están temerosos y se han mostrado en guardia contra la angustia política. Los expertos advierten que el Banco Central corre el riesgo de asustar a la gente con su postura agresiva. El índice de precios al consumidor más reciente mostró que los precios en Estados Unidos aumentaron un 2,5% interanual durante el mes de agosto. La tasa de aumento más lenta desde 2021, lo que sitúa la inflación al alcance del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Mientras la Reserva Federal está a punto de comenzar a recortar las tasas de interés, los inversores advirtieron contra la angustia política y pidieron un ciclo de flexibilización gradual para generar confianza en la economía. Durante su intervención en el festival Future Proof, celebrado en California, David Kelly, jefe de estrategia global de JP Morgan Asset Management, dijo que el banco central corría el riesgo de asustar a la gente si era demasiado agresivo. Si reducen agresivamente las tasas aquí, socavarán la confianza, dijo Kelly en una entrevista durante el evento. Es como bajar un piano desde el cuarto piso del edificio. Hay que hacerlo despacio y con cuidado, explicó. La reunión del FOMC pondrá fin oficialmente a una campaña de endurecimiento de años para enfriar la inflación, lo que marcará un cambio significativo en la política. Mientras, el índice de precios al consumidor más reciente mostró que los precios aumentaron un 2,5% interanual en agosto, la tasa de aumento más lenta desde 2021, lo que sitúa la inflación al alcance del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Pero Wall Street ha permanecido dividido sobre cuán agresivamente debería actuar la Reserva Federal para proteger el mercado laboral y evitar una recesión, y sobre si recortar las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos. Según los economistas, si bien el crecimiento probablemente sea lento, los riesgos de una desaceleración económica significativa siguen siendo bajos. Al final, hay que darme una razón por la cual los consumidores dejan de gastar, y creo que se necesita mucho para que los consumidores estadounidenses dejen de gastar, dijo David Kelly. Los datos de ventas minoristas publicados recientemente señalaron la relativa resistencia de los consumidores. Las ventas aumentaron inesperadamente en agosto un 0,1%, mientras que los datos de julio se revisaron al alza hasta el 1,1%. De acuerdo con los especialistas, esto se produce cuando el mercado laboral comienza a mostrar signos de desaceleración, ya que la economía estadounidense agregó menos empleos de lo esperado en agosto. Zaira Malik, presidenta de Nubin, de renta variable y renta fija, dijo que el ciclo de alta inflación y aumentos de las tasas de interés eventualmente afectará al consumidor. La experta pronostica una recesión económica en algún momento de 2025. Definitivamente somos cautelosos, dijo Malik en Future Proof. Miremos la historia. Los mercados laborales tienden a resquebrajarse justo cuando comienza una recesión, por lo que no puedes depender de que el empleo te diga cuándo se acerca una recesión. Por su parte, Brian Wallen, director de inversiones del grupo de renta fija de TCB doble, se ha hecho eco de estos sentimientos. El cambio de política de la Reserva Federal puede aplazar una desaceleración de la economía, pero es poco probable que la evite, considera. Si va a ser una recesión leve o una recesión moderada. Creo que mucho de eso estará determinado por la función de reacción de la Reserva Federal. Por lo mal que se pongan las cosas, dijo Wallen. ¿Algo se rompe en los mercados de capitales? Y entonces, ¿cómo reaccionan desde una perspectiva de tipos y flexibilización cuantitativa? Eso determinará qué tan profundo será esto, ha dicho la especialista. El aumento de las tasas de interés en los últimos años ha impulsado una gran demanda de efectivo y activos a corto plazo, incluidos títulos como certificados de depósito y letras a corto plazo. Los estrategas de Future Proof dijeron que ahora es un buen momento para revisar ese posicionamiento mientras la Reserva Federal se prepara para recortar las tasas. El riesgo de reinversión es ahora el mayor problema y la mayor amenaza para un inversor, dijo Lauren Goodwin, estratega jefe del mercado de New York Life Investments. Mientras, Cali Cox, estratega jefe de mercado de Ritholt Wealth Management, ha dicho en una entrevista que los inversores deben estar atentos a la caída de los tipos. Obviamente hemos visto que el rendimiento a 10 años pasó del 4,7% al 3,7%. Estamos. Fije las tasas ahora y comprenda por qué tiene efectivo donde está. Al parecer, es esta la estrategia que está moviendo la economía estadounidense. Ahora es el momento de invertir en activos de riesgo, especialmente si eres un inversor a largo plazo y puedes manejar algunos cambios que vemos, dijo. Al mismo tiempo, prepárense para una recesión. Tengan listo un plan de acción. Alerta a la especialista. La asignación tradicional de cartera de un 60% invertido en acciones y un 40% invertido en renta fija ha sido debatida durante mucho tiempo por los inversores y los asesores de inversiones registrados que constituyeron la mayoría de los asistentes a la conferencia Future Proof. Malik y Goodwin advirtieron que se puede y se debe modificar el modelo estadounidense actual. Estamos buscando equilibrar, por ejemplo, el capital de gran capitalización, donde hemos visto muchas de las ganancias manifestadas en los últimos años con el capital privado del mercado medio o bajo como una oportunidad para equilibrar una cartera, dijo Goodwin. Malik fue más allá y afirmó que el 60-40 evoluciona hacia un 50-30-20, es decir, 50% de renta variable, 30% de renta fija y 20% de alternativas. Mientras, David Kelly también señaló que después de periodos de desempeño superior, como en la última década, los retornos de 60-40 disminuyen y pueden ser letales para la economía estadounidense, intensamente dañada. Hay que tener la disciplina para agregar productos internacionales a una cartera porque creemos que a largo plazo eso dará mejores retornos, dijo Kelly. También hay que buscar alternativas, cosas como infraestructura, transporte, algunas áreas de bienes raíces. Wallen, como director de inversiones de TCBW, un gigante de la renta fija, defendió los bonos sin importar el contexto económico actual. Si la Reserva Federal logra evitar una recesión, dijo, su fondo de bonos corporativos con grado de inversión probablemente le reportará más o menos 5%. Eso no está mal, dijo durante el evento. Después de que la inflación alcanzara un máximo de 9,1% en junio de 2022, la Reserva Federal ha intentado controlar los precios al consumidor con 11 aumentos de las tasas de interés en los meses siguientes. Luego, las tarifas se mantuvieron sin cambios a partir de agosto de 2023. Al parecer, con una inflación del 2,5% en agosto, los funcionarios de la Reserva Federal creen que finalmente es el momento adecuado para bajar las tasas de interés. Sin embargo, los expertos advierten que deben manejar cada paso cuidadosamente, pues un movimiento tan agresivo en la economía estadounidense puede desestabilizarla aún más. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.